Y precisamente vamos con ello porque mire, personal de la Dirección de Tránsito Municipal hizo trabajos de remodelación y pintura de pasos peatonales en distintos puntos de la zona urbana para mejorar la seguridad y también accesibilidad de los peatones. El titular de esta corporación, Félix Rangel Barroso, en conjunto con su equipo de trabajo destacó la importancia de llevar a cabo esta garantía de seguridad a los peatones en la ciudad y reafirmó su compromiso de atender todos los pasos principales que se encuentran sobre todo en la zona centro de la ciudad. Consideró que la seguridad de los peatones es la prioridad inquebrantable para la corporación por lo que están decididos a que los cruces sean seguros y accesibles para los ciudadanos. Dijo que el proyecto está en pleno desarrollo e incluye la renovación de la señalización vial en los pasos peatonales, así como orientar sobre el respeto a las señales para rampas de accesibilidad para personas con alguna movilidad reducida, mejorando la estética de estos pasos con pintura de calidad que dure y también pueda observarse a distancia, especialmente para los cruces que son utilizados durante las horas nocturnas. Esta acción de remodelación y pintura de pasos peatonales demuestra el compromiso, así lo dijo, del actual administración municipal en garantizar la seguridad de los ciudadanos y sobre todo mejorar la infraestructura vial aquí en el municipio. ¡Gracias!